El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colsan festejará el Día Mundial de Libro y Derechos de Autor con el Trueque de Libros. La actividad se llevará a cabo del 25 hasta el 29 de abril a las 10 horas en el pasillo de acceso a la biblioteca. Consulta más información en nuestra página de Facebook. Se realizará la conferencia Infraestructura Hídrica en el Porfiriato con la doctora Hortensia Camacho, el 28 de abril a las 19 horas en el Colegio de Arquitectos por Blue Jeans y Facebook Live del Colsan. Te invitamos a la segunda sesión del Seminario Internacional La Agenda Social del Agua, Presente y Futuro, el 2 de mayo a las 11 horas por YouTube y Facebook Live del Colegio de San Luis. ¿Has pensado en hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Antropología Social y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda un correo a docencia.colsan.edu.mx Además, también tenemos abierta la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Y síguenos también en nuestras redes sociales.